Saldrá libre, no lo puedo creer, ¿eh? Después de que el marido de Nati Natasha, el productor musical Rafi Piña, fue sentenciado a tres años, cinco meses, por posesión ilegal de armas, ahora su suerte podría cambiar y salir mucho antes de lo esperado. Ah, caray, a ver. Posesión ilegal de armas es el delito que desde el 24 de mayo del 2022 mantiene privado de su libertad en una prisión de Carolina del Norte en Estados Unidos al productor musical Rafi Piña. Sin embargo, tanto el puertorriqueño como su familia parece ver la luz al final del túnel luego de que se diera a conocer la posibilidad de que las autoridades desestimaran el cargo de arma automática al no existir evidencia de que Piña haya alterado una de las armas, según la información oficial emitida por el primer circuito de apelaciones de Boston. De ser así, la sentencia de tres años y cinco meses que el músico enfrenta sería reducida a menos de dos años. Aunque el equipo legal que representa a Rafi Piña solicitó la libertad bajo fianza, el juez federal Francisco Besosa, que fue quien emitió la sentencia, negó dicha apelación. Ante tal panorama, Nati Natasha, esposa del músico, se manifestó a través de sus redes sociales, publicando una fotografía con el padre de su hija, acompañada de la leyenda. Felicidad y agradecimiento en nuestros corazones con todos los que han apoyado desde el día uno. Pronto tendremos a nuestro muñecote en casa, Rafi Piña. ¡Ah, caray! Y que justamente Nati Natasha había dicho que se iba a alejar un poco, iba a descuidar la carrera porque quería estar enfocada precisamente en ir a todas las visitas que pudiera ahí con Rafi, e incluso en alguna ocasión hasta documentó en redes sociales cómo era de complicado para ella el hecho de llegar al reclusorio, pasar los torniquetes, el poder estar cerca de su pareja. Es para todos, es para todas las personas que están encarceladas, o sea, ahora que fui a una cosa, a un mandadito al reclusorio oriente, yo dije, o sea, qué lejos está eso, en serio, ¿eh? Qué complicado. Digo, y aparte, todas las revisiones y la seguridad y los problemas y las tardanzas para entrar, ni modo, para quien no quiera pasar eso, hay que portarse bien. Es posesión ilegal de armas que además ya le habían hecho la advertencia de ella y entonces como no la cumplió, bueno, vino esta consecuencia, podría salir antes, tiene muy buenos abogados, uno de sus grandes amigos es Dari Yankee, que de hecho han hecho muchos éxitos laborales juntos, entonces ha estado también apoyándolo en todo momento y eso pues también quizá pueda estar ayudando en el caso. Ok.